A continuación, informativo 8 días, actualidad semanal, Teleaguadas, el canal de todos. Damos inicio al informativo 8 días, actualidad semanal, donde brindamos toda la información de la contención del municipio. Saludamos a todos los televidentes del Corregimiento de Arma, a los que están conectados con nosotros en Facebook Live y a quienes nos escuchan en la Misura Inmaculada FM Estéreo. Estos son nuestros titulares. Este domingo 27 de octubre, todos los ciudadanos salieron a ejercer su derecho al voto. Así transcurrieron las elecciones en temas de seguridad este fin de semana. La Banda Sinfónica del municipio participará en Anapoima, Cundinamarca, en concurso nacional de bandas, categoría infantil. Se acerca el Día de los Niños este próximo 31 de octubre. Atentos a las siguientes recomendaciones por parte del Policía de Infancia y Adolescencia. Saúl Camilo Betancur, agente de tránsito del municipio, explica detalladamente cómo se debe transitar por la Glorieta. Ya se están realizando las adecuaciones de las escalas que permiten el acceso al reloj del Templo de la Inmaculada Concepción. Espere estas y otras noticias en su informativo 8 días, actualidad semanal. Las elecciones regionales de Colombia se llevaron a cabo este 27 de octubre con el fin de elegir los cargos de gobernadores para los 32 departamentos, diputados de las asambleas departamentales, alcaldes de los 1.101 municipios, concejales municipales y ediles de las juntas administradoras locales del territorio nacional, quienes regirán durante el periodo 2020-2023. En el municipio de Aguadas fueron instaladas 62 mesas de votación para un potencial electoral de 18.768 sufragantes, de los cuales ejercieron su derecho al voto 11.578 personas. Participaron en estos comicios electorales 372 jurados, que garantizaron la transparencia en este proceso electoral llevado a cabo en todo el territorio nacional. El candidato del Partido Liberal Colombiano, apoyado por el movimiento Mira, la Alianza Verde y el Partido Cambio Radical, doctor Diego Fernando González Marín, fue elegido alcalde municipal para el periodo 2020-2023, quien obtuvo el 31,33% de la votación en el municipio, equivalente a 3.405 votos. González Marín, de 42 años, es ingeniero de alimentos de la Universidad de Caldas, especialista en ingeniería ambiental y sanitaria de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en desarrollo sostenible y medio ambiente de la Universidad de Manizales. Los cinco candidatos que postularon su nombre para la Alcaldía de Aguadas, de acuerdo al preconteo con datos tomados de la página de la Registraduría Nacional, quedó de la siguiente manera. Diego Fernando González Marín, por el Partido Liberal Colombiano, con una votación de 3.405 votos. Fabio Gómez Mejía, por el Partido Conservador Colombiano, con una votación de 3.215 votos. El Quinalberto Cano Giraldo, por el Partido Aguadas Alternativa Coalición Polo Maíz, con una votación de 2.374 votos. Wilson Castaño Arias, por el Partido Unidad Nacional, con una votación de 1.313 votos. Freddy Garcés Castro, por el Partido Centro Democrático, con una votación de 463 votos. Sí, pues gracias a Dios hicimos una campaña ardua, una campaña fuerte, con unos muy buenos contendores y pues hoy tenemos la fortuna y gracias a Dios y al pueblo que ha votado por nosotros y en este momento pues somos elegidos como alcaldes del municipio. Los comisos electorales en paz, una celebración en paz, en armonía, justa por un trabajo bastante arduo. Sí, a mí me parece que sí, nosotros más o menos los resultados que obtuvimos ayer eran más o menos las proyecciones que habíamos hecho días antes en la campaña, pues nuestros resultados eran las proyecciones que habíamos hecho y pues muy contento también, muy agradecido y con todo el entusiasmo, con todo el ánimo y con todas las ganas de trabajar por este Aguadas que tanto queremos. ¿Qué se viene ahora, doctor Diego, en estos meses antes de su posición oficial ya como alcalde electo 2020-2023? Pues más o menos en 15 días vamos a empezar con el proceso de empalme, lo que vamos a hacer en estas dos primeras semanas pues es estructurar un equipo de trabajo para empezar ya a asistir a la alcaldía, enterarnos de muchos procesos, para estar al tanto y poder el primero de enero empezar a trabajar en pro de las Aguadas que queremos. Doctor, hubo un diálogo precisamente con los candidatos y quedó grabado todos esos compromisos aquí hoy por ustedes como candidatos, los programas que tuvimos la oportunidad de hacerles el seguimiento que le hicimos directamente desde el canal de la Aguadas, en los especiales del canal de la Aguadas con ustedes los candidatos, tienen compromisos muy importantes, a comenzar a estructurar ese programa de gobierno para comenzar a ejecutarlo, ¿es un compromiso suyo? Sí, claro, pues la labor, los primeros meses de trabajo es estructurar un plan de desarrollo con fuentes de financiación y con buenos indicadores que obviamente reflejará lo que fue el programa de gobierno y a trabajar para cumplir cada una de esas metas que establecimos y también para cumplir nuestra palabra porque yo siempre he pensado que uno encampaña lo que empeña en la palabra con las propuestas que se hacen a través del programa de gobierno y nuestra voluntad es cumplirlas y vamos a trabajar incansablemente para cumplir a cabalidad todo nuestro programa de gobierno. Doctor Diego, acompañado precisamente por la Honorable Corporación, el Honorable Consejo Municipal, ¿satisfecho con la labor cumplida también por los concejales que lo van a acompañar? Sí, muy contento, muy contento porque el Partido Liberal logró una muy buena representación dentro de la Corporación Edilicia, igual también el Partido Miran nos estuvo acompañado, pero los resultados para el Consejo son altamente satisfactorios. Para el municipio de Aguada se contó con un total de sufragantes de 11.578 personas. De igual manera, del potencial electoral en toda la cabecera municipal quedó de la siguiente manera. Estos son por el momento los candidatos que integrarían el Consejo Municipal de Aguadas. Partido de la UMP Nilsson Fader López Murillo con 472 votos Oscar Johnny Arbeláez Gallego con 166 Partido Conservador Colombiano Carlos Mario Montoya García 292 votos Ariel Valencia con 282 votos Carlos Alberto López Marulanda 226 votos Y Fabio Gómez Mejía, atendiendo a la norma establecida con base en el artículo 25 de la ley 1909 de 2018, aceptó la curul para ser parte del Honorable Consejo Municipal al obtener la segunda mejor votación en los comicios electorales. Partido Liberal Colombiano César Augusto González Aguirre con 376 votos Oscar Johnny Murillo García 372 votos Victoria Andrea Salazar Estrepo 336 votos Germán Adonis Isaza Giraldo 293 votos Ramiro Palacio Palacio 265 votos Polo Democrático María Livia Herrera Cardona 255 votos Partido Político Mira Junior Fernando Sánchez con 213 votos Los datos que damos aquí quedan sujetos al escrutinio que se da durante la semana y puede generar cambios Por tanto, hasta que la registraduría no oficialice, estos siguen siendo resultados no definitivos Gobernación El manizaleño de 33 años, arquitecto Luis Carlos Velázquez Cardona, obtuvo 208.757 votos Lo que representa el 49,84% El candidato aseguró durante su campaña que se enfocará en hacer que Caldas siga el modelo del gobierno actual con programas de vivienda, educación y una lucha frontal contra la corrupción Asamblea Quedó integrada de la siguiente manera Partido Liberal Colombiano Cinco curules Hernán Alberto Bedoya Cadavid Jorge Hernán Aguirre González Carlos Hernán Cernatrejos Jaqueline Vélez López Oscar Alonso Vargas Jaramillo Partido de la U Tres curules Juan Sebastián Gómez González Manuel Orlando Correa Bedoya John Diego Villegas Marín Partido Conservador Dos curules Ruendario Giraldo Sepúlveda Mauricio Londoño Jaramillo Centro Democrático Dos curules María Isabel Gaviria Calderón Diego Cardón Arango Partido Verde Una curul Jessica Silvana Quiroz Hernández Polo Democrático Una curul Marta Isabel Hernández Díaz Ojalá nos representen de la mejor manera en estos próximos cuatro años El Intendente Julián Morales, comandante de la estación de policía de Aguadas, informa a toda la comunidad cómo transcurrieron las elecciones de este fin de semana en materia de seguridad Tenemos para informar a la comunidad del municipio que se desarrollaron los comicios electorales en completa normalidad, no se presentaron casos de delitos electorales y tampoco hubo casos de alteración de orden público, el buen comportamiento y la tolerancia de la gente fue un factor preponderante para que esto transcurriera de la mejor manera Y por parte de la institución se realizaron todos los diferentes controles estimados dentro de la aplicación del decreto 072 expedido por la Alcaldía Municipal y además de la aplicación del Código Nacional de Policía Donde se dio aplicación al código en suspensión temporal de actividad a un establecimiento público y aplicación del código a dos personas por el consumo de licor infringiendo la norma de ley seca Intendente, el comportamiento en la celebración del candidato electo, la comunidad atendió los llamados directamente desde el informativo 8 días de actualidad semanal, desde la Policía Nacional para el buen comportamiento y la celebración en paz ¿Qué balance deja para terminar el intendente del corregimiento de armas? El corregimiento de armas no registró ninguna situación irregular, también hubo muy buen comportamiento así como en los diferentes puestos de votación, en los 11 puestos de votación que tuvo el municipio no registraron ninguna irregularidad La banda sinfónica del municipio adscrita en la institución educativa Marino Gómez Estrada participará en el concurso nacional de bandas sinfónicas categoría infantil, certamen a llevarse a cabo en Anapoyma, Cundinamarca El concurso nacional de bandas musicales municipales Pedro Ignacio Castro Perilla es uno de los festivales de bandas musicales más importantes a nivel nacional que convoca y reúne programas mandísticos de todo el país y tiene como fin promocionar, difundir y fortalecer el patrimonio musical colombiano Este concurso se celebra el primer puente de noviembre, en la actualidad cuenta con cuatro categorías, infantil, juvenil, mayores y especial Se celebra la versión número 26 del 31 de octubre al 4 de noviembre con una participación de 23 bandas musicales Son cinco días donde el público asistente se deleitará al ritmo de las mejores bandas municipales de Colombia que brillarán en los diferentes escenarios de Anapoyma Quiero contarles que en el mes de octubre, 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre estaremos representando al departamento de Caldas y como es natural al municipio de Aguadas En el festival nacional de bandas sinfónicas Pedro Ignacio Castro Perilla en el municipio de Anapoyma, Cundinamarca En esta oportunidad con la banda sinfónica infantil, en el mes de junio hubo una selección de bandas a nivel departamental Y tuvimos la oportunidad de ser seleccionados para representar al departamento de Caldas en este importante festival Realmente hemos venido trabajando arduamente porque tenemos unas expectativas bien bien importantes Sabemos que van a estar unas excelentes agrupaciones y esperamos poder representar de la mejor manera al municipio de Aguadas Sabemos que dejarán en alto el nombre de Aguadas como siempre en cada una de sus presentaciones Juan Carlos Nieto Martínez, Policía de Infancia y Adolescencia, brinda recomendaciones a todos los padres de familia Para que la celebración de la fiesta de los niños este próximo 31 de octubre transcurra sin ningún contratiempo La celebración del Día del Niño que se realizará este próximo 31 de octubre es muy esperada por los niños Quienes desean salir con sus disfraces a pedir dulces y a divertirse en su día clásico Es de suma importancia que los padres de familia acompañen a sus hijos en estas fechas Y que tengan en cuenta siempre las recomendaciones dadas por parte de la policía Con el fin de evitar cualquier situación que ponga en riesgo su integridad Para la celebración del 31 de octubre, Día de los Niños La Policía Nacional y su grupo de protección a la infancia y a la adolescencia Quiere entregar recomendaciones a padres de familia y comunidad en general Referente a no perder de vista a nuestros niños o nuestras niñas o adolescentes En horas nocturnas pues que es las horas en que más esta fecha se realiza la celebración por parte de los niños O el acompañamiento constante también para los niños que salen a pedir los dulces Verificar a quien les reciben dulces, verificar que clase de dulces se entregan No perderlos de vista, no perderlos de la mano Igualmente a los padres de la familia entregarles recomendación muy importante Como verificar las redes sociales o el uso de los medios tecnológicos por parte de sus niños Teniendo en cuenta que a través de este medio en estas fechas pues personas inescrupulosas Pues quieren sonsacar o llevar a que los niños y los adolescentes pues realicen prácticas Las cuales son inseguras para ellos mismos Comenzaron los trabajos de las escalas que conducen al reloj del templo en la Inmaculada Concepción de Aguadas Permitiéndoles de esta manera un mejor acceso seguro y confiable a este patrimonio de todos Esta es una de las joyas arquitectónicas con las que cuenta la parroquia en la Inmaculada Concepción de Aguadas Que por estos días realiza la restauración de las escalas que conducen al reloj alemán Que data del año 1953 y que por el paso de los años Necesita con suma urgencia estos trabajos para garantizar el acceso de los sacristanes al campanario Que deben darle cuerda cada tres días para que pueda funcionar adecuadamente Se le colocará un piso metálico a esta reliquia de los aguadeños Y la empresa contratista de la ciudad de Manizales quien ejecuta estas obras Cuenta con la experiencia necesaria para la realización de este tipo de trabajos Estamos aproximadamente en un laxo de 15 días Estamos desbaratando, desarmando las escalas que estaban antiguas en madera Y las estamos fabricando metálicas para que sean más duraderas Es decir, el triple de lo que duraron las de madera van a durar las de las metálicas Bueno, este trabajo, ¿cuánto tiempo aproximado se tiene programado para darlo en ejecución, terminado? 15 días Estamos haciendo una plataforma al reloj Y una plataforma a la llegada de las escalas en la torre 1 ¿Esa plataforma en qué material va? Se está fabricando en metal, en perfilería metálica De una perfilería que se llama 6 pulgadas en calibre 14 Y el entrepiso lo estamos colocando en metal de 20 milímetros ¿Esto permitirá el acceso contratista de la comunidad que quiera conocer Y los turistas que llegan a visitarnos este lugar tan importante Y esta joya arquitectónica tan importante como es el reloj de la parroquia La Inmaculada? Obviamente, obviamente Ya la gente puede tener acceso a la plataforma y a la torre cuantas veces quieran Anteriormente estaba muy inseguro porque en verdad estaban regulares Ahora queda bien ¿Qué tipo de empresa y cómo es la empresa que está trabajando y haciendo esta obra en la parroquia La Inmaculada? La empresa que está fabricando el trabajo se llama Ángel y Asociados Es una empresa de manizales de ingeniería Son 30 millones de pesos que serán invertidos en el arreglo de las escalas y el reloj Los recursos fueron conseguidos gracias a las donaciones que hacen los fieles También de la rifa de las réplicas y de 3 millones que se recogieron cuando se inició la campaña de donar café Además, parte del bono de amor por la parroquia que se hizo el 12 de octubre Obras que se hacen gracias a la generosidad de toda la comunidad Todos por la convivencia, ninguno para la violencia Fue la estrategia desarrollada en todas las instituciones educativas por parte del capitán Héroe Antonio Gallego, jefe de prevención y educación ciudadana del departamento de policía de Caldas Durante esta semana en una intervención masiva que se hizo en el municipio de Aguadas Hemos desarrollado la estrategia Todos por la convivencia, ninguno para la violencia Con dos programas específicos Talleres reflexivos para la vida que lo realizamos en todas las instituciones educativas En los bachilleratos que busca que los jóvenes se responsabilicen de las decisiones que toman sobre su vida Y obviamente informarles sobre los riesgos a los cuales ellos están viendo sometidos Y darle las herramientas para que tomen decisiones acertadas con respecto a sus proyectos de vida Que los riesgos que hoy enfrentan no se conviertan en un obstáculo para cumplir con sus sueños Este es el noveno municipio en el cual hacemos la intervención Ajustamos con el número de estudiantes aproximadamente 12.000 estudiantes a los que hemos llevado este mensaje Y la aceptación no solo de los estudiantes sino también de los directivos docentes, de las administraciones municipales Ha sido muy positiva y eso nos motiva a seguir trabajando para que en Caldas Logremos tener unas generaciones de jóvenes mejores Es importante que el mejor antídoto frente a los riesgos que tienen los jóvenes hoy día Y que esta sociedad a veces tan convulsionada lo somete Es tener claro un objetivo, sus metas, qué es lo que quieren llegar a hacer en la vida Que la planifiquen, la vida debe planificarse Que tengan en cuenta los riesgos que se le pueden presentar y cuáles son esas salidas Y que tomen las mejores decisiones Obviamente porque precisamente son sus propias vidas Es decir, que se responsabilizan de las decisiones que tomen Algo que quiero aclarar es que este programa No solo tenemos un programa También direccionado hacia los padres de familia Y es un aporte que le hacemos a las instituciones educativas en escuelas de padres Para esta semana la realizamos en unas instituciones educativas rurales Otra que se hizo en el municipio, una masiva Donde hablamos una conferencia sobre pautas de crianza Desmitificar algunas situaciones que se presentan con los padres y los hijos Fortalecer esos canales de comunicación Como una manera de fortalecer O que sean estos factores protectores Frente a los riesgos a los que están expuestos nuestros jóvenes y nuestros niños en el día a día La verdadera ciencia se construye a través de pequeños pasos Fue el nombre de la feria realizada en la institución educativa del Liceo Claudina Múnera Con el objetivo de que los estudiantes conocieran las diferentes estrategias de investigación Tanto en física como en química La feria de la ciencia se realizó con los estudiantes de la media técnica Donde se enfocaron principalmente en los proyectos de física y química A partir de allí en el desarrollo de los experimentos Donde los docentes de la primaria y secundaria Se animaron a participar y se hicieron presentes Con algunos proyectos representando cada uno de los grados La expociencia es un espacio de reflexión científica Donde los estudiantes a través de productos caseros Que se encuentran en su hogar Desarrollan diferentes actividades y experimentos No se requiere de un laboratorio muy bien dotado Ni de reactivos, equipos costosos y otros elementos Para llevar a cabo experimentaciones Que pueden ser de gran conocimiento para los jóvenes Ese día también llevamos a cabo Que se presentara todo este proyecto en todos los estudiantes Para que en ellos se despierte la curiosidad El espíritu investigativo El componente científico El área científica que es la encargada de la actividad Desarrolló este proyecto Con el fin de incentivar en ellos No solamente el componente de consulta, investigación El método científico Sino también que cómo se pueden hacer elementos y productos A través de cosas caseras De elementos que se encuentran en nuestro hogar Entonces esa es como la expociencia Ese es como el componente que estamos vivenciando Y que se vivenció ese día en la institución educativa Casualmente pues ustedes podrán ver las imágenes Hablan por sí solas Los jóvenes se han apersonado de su proyecto Están exponiendo Hay cosas muy novedosas Donde ellos a través de métodos sencillos Pueden llegar a sacar grandes conclusiones para su vida Y fuera de eso pues estamos como reiterado Desarrollando el componente científico De nuestra institución educativa En esta feria se tuvieron proyectos Que abarcan desde las reacciones químicas Hasta procesos físicos Como las fuerzas magnéticas O mecánicas clásicas Esta actividad surgió como un proyecto De motivación Para que los estudiantes de los grados superiores Fomenten el espíritu investigativo En toda la institución La finalidad de este proyecto de ciencias Es que todos los estudiantes se vinculen a él Y tengan amor hacia la ciencia Y hacia la física Que son ciencias fundamentales Para el desarrollo de nuestra vida cotidiana Nuestro proyecto es de la levitación magnética La cual trata de la fuerza que tienen los imanes Y el impacto que ha tenido Sobre la creación de artefactos importantes Para la humanidad Como lo son la brújula Y la precisión para la navegación Mi proyecto consiste El marcador imposible Descubriendo el mensaje secreto Bueno El marcador Está untado con zumo de limón Entonces así Se copia en una hoja Y al ponerlo en contacto con el juego Se puede ver el mensaje Del primero al 3 de noviembre Se realizará el séptimo encuentro nacional De egresados y exdocentes De la institución educativa Escuela Normal Superior Clotina Múnera Oscar Mario Grisal Es rector de esta institución Invitan para que asistan a este evento La Escuela Normal quiere invitar A todos los egresados De las diferentes promociones Y modalidades de la Escuela Normal En este caso Bachilleres académicos Con profundización en pedagogía Bachilleres académicos De la jornada de fin de semana Y normalistas superiores Y a los exdocentes Para que nos acompañen En el séptimo encuentro De egresados y exdocentes Que se van a realizar En el primero, dos y tres de noviembre Como les venía diciendo Es una invitación para que Por los diferentes medios De comunicación Se enteren de las actividades Que vamos a desarrollar Para que hagan su inscripción La pueden hacer acá En la institución educativa La pueden hacer por los diferentes medios De electrónicos Tiene un costo de 40 mil pesos Y vamos a tener actividades De tipo académico De tipo cultural Recreativo Y social Repito, es una invitación Muy especial, muy cordial A todos los egresados Y exdocentes Que nos están observando En cualquier lugar del país Para que ese fin de semana Nos acompañen Y podamos compartir Como comunidad normalista El Centro de Atención Integral Para el Bienestar Del Adulto Mayor Santa Laura Montoya Del Corregimiento de Armas Invitan para que los apoyen Con la realización Del Banquete de Amor Nuestro Centro de Atención Integral Para el Adulto Mayor Santa Laura Montoya Cada año Procura Reunir los recursos económicos Para el sostenimiento De los adultos mayores Y el mantenimiento De la institución Este año Tenemos programado Para el 2 de noviembre El Banquete de Amor a la Institución Este banquete Ya es tradición Y llevamos como 7 años Empezó desde que Se empezaron a conseguir Los recursos Para la construcción De la sede Y hoy Ya llevamos como 4 En la sede Y estos recursos Nos aportan Valiosísimo Para poder sostener La institución Ya en la comunidad Están los bonos Que hemos ofrecido Y entregado A los corazones Y a las personas De buena voluntad Que nos ayuden Con el bono De 15 mil pesos Y con ese Los esperamos Cordialmente El 2 de noviembre A las 6 de la tarde En las instalaciones De la institución Para que compartamos Una noche Y un agradable momento En compañía De nuestros abuelos Y compartamos El banquete Y una programación Cultural Sé que todos De buen corazón Nos van a aportar Esos 15 mil pesitos Y a todos Los esperamos Con el corazón abierto Hemos entregado Personalmente A unas instituciones Y personas Que siempre Nos han apoyado Pero quienes Este año Se quieran Unir a la causa Conmigo O en la institución O con el padre Mauricio En arma Con la señorita Elci La presidenta De la junta Pueden hacernos saber Y les entregaremos El bono El párroco Carlos Alberto Arias Arias Invita a todos Los feligreses Para que apoyen La parroquia Nuestra señora Rosario de Chiquinquirá Con la compra De la Gran Rifa Que servirá de apoyo Para todas las obras pastorales Deseo Darles un saludo Muy especial a todos Y aprovechar este medio Para decirles a ustedes Que Este próximo 23 Y 24 Noviembre Tendremos El festival Y la feria parroquial Como es costumbre Cada año Y ya Estamos Hemos iniciado La venta De la Gran Rifa Es unas boletas A 3 mil pesos Y esperamos Que todos nos colaboren Yo sé que muchas personas Han venido por el despacho Parroquial A reclamar El paquete Que son 10 10 boletas Serían 30 mil A 3 mil pesos Cada una Sería una manera De colaborar A todos Muchas gracias Por su compromiso Por su generosidad Y esperamos pues Que estas boletas Las podamos vender Y prepararnos Para celebrar juntos Este festival Y feria parroquial Que nos compromete A todos Como comunidad A todos Muchas gracias Para el día Sábado 2 Y domingo 3 Del mes de noviembre Se llevará a cabo La feria ganadera Y altar de San Isidro En la parroquia La Inmaculada Concepción Su párroco El presbítero José Rodolfo Campo González Invita a la comunidad Para que apoyen Esta iniciativa Tenemos pues Pendiente ya La celebración Como lo hacemos Cada año En esta feria parroquial Que será el 2 Y 3 de ahora De noviembre Es invitación Pues a toda la comunidad Muy especial A la colaboración Como lo han venido Realizando cada año Y lo han hecho En estos dos años Que he estado yo En esta parroquia De colaborar Con esta actividad Que se realiza Para recoger fondos Para nuestro templo parroquial Saben que las últimas Actividades Que hemos realizado Ha sido para esto Y ahora pues Estamos cambiando La parte de las escaleras Como se han dado cuenta La parte del reloj La parte del cielo raso Que todavía nos falta Mucha parte Estamos pues Con la ayuda de todos Haciendo estos trabajos Realizándolos cada día Ahí se está invirtiendo Pues el dinero Que ustedes generosamente Han dado Invitaciones para que Este 2 y 3 de noviembre Nos apoyen también Nos colaboren Trayendo sus víveres Vengan también Acá a la parroquia A almorzar A comprar cada uno De los comestibles Que vamos a estar Ofreciendo todo esto Pues en bien De nuestro templo parroquial En este bicentenario Que estamos nosotros Pues celebrando aún De funcionar Nuestra parroquia En la parte espiritual 200 años De vida parroquial Dios los bendiga pues Dios los bendiga pues a todos Ustedes por la generosidad Que han tenido Para con nuestra parroquia A todos los ganaderos A las personas Que de una u otra manera Se van vinculando También aprovecho Para invitarlos Esta semana Vamos a estar Las veredas Vamos a estar Acá en el pueblo Recogiendo Como lo hacemos En años anteriores Lo que nos quieran donar Desde una papa Desde una cebolla Desde un cerdo Una cabeza de ganado Todo para la parroquia Dios los bendiga pues Por esta generosidad Todos apoyar De una u otra manera Las ferias parroquiales Motivar a los caficultores Para que usen La cédula cafetera inteligente Es una de las metas De la Federación Nacional De cafeteros Hacerlo traerá Grandes beneficios Para todos Hoy La Federación de cafeteros Está motivando Para que todos los productores Usen la cédula cafetera Al momento de vender El café El trabajo que se viene Realizando ahora Es que los caficultores Que realicen Cinco ventas De café a la cédula cafetera Van a participar En concursos A nivel nacional En enero Se van a premiar Dos caficultores Que van a ser los ganadores ¿Qué van a ganar? Van a ganar Una tonelada De fertilizante De algunos zumos del café Una derribadora Un juego de lonas Un fer maestro Todo motivando Al uso de la cédula cafetera La cédula cafetera Además de ser Un documento Que identifica A los productores Dentro del gremio cafetero También es Hoy un instrumento bancario Los incentivos Van a la cédula cafetera Y todos los programas Económicos Se hacen a través De la cédula cafetera Entonces Sea la oportunidad Para invitar A todos los caficultores A que usen Todos los servicios Que le brinda La cédula cafetera También invitan A todos los productores Del café Del municipio De Aguadas Para que participen Del gran foro Cafetero Que se realizará El próximo 2 de noviembre En el auditorio A partir de las 10 de la mañana Donde se van a tratar Temas de interés Para todos los productores El dragoneante profesional Joani Andrés Taborda Invita a todos los jóvenes Aguadeños A participar De una jornada De incorporación Al ejército nacional Que se realizará El próximo 31 de octubre Hacerle una invitación De parte Del señor teniente Coronel Gerardo Avilán Comandante El batallón Ayacucho Donde invita A todos los jóvenes Aguadeños A participar De una gran Incorporación Que se va a hacer El próximo 31 de octubre A las 9 de la mañana En la casa del deporte Donde trataremos temas Como excepciones de ley Casuales de aplazamiento Y inhabilidades físicas Donde también tendremos En cuenta 36 jóvenes Que se van a hacer Los exámenes Para que vengan A prestar su servicio Acá mismo en el pueblo Brindando la seguridad En las zonas urbanas Y en el casco rural Requisitos que deben De tener estos jóvenes Primero que todo Ser mayores de edad Cierto Y tener muchas ganas Pues de De velar por la seguridad De todo el pueblo Aguadeño Beneficios Saldrán el próximo 22 de diciembre Hasta el 4 de enero A permiso Con sus dos primeras Bonificaciones Prima navideña Y ancheta familiar Para que vengan Y disfruten En todos sus hogares Su navidad En la casa de la cultura Francisco Giraldo Se realizó un taller De producto turístico Y diseño de actividades Brindado por la Universidad Católica De Manizales Desde hace un año La administración municipal Con el apoyo De la Universidad Católica De Manizales Venimos desarrollando Un proyecto turístico Teniendo en cuenta Pues lo que está viviendo Aguadas en esta materia Ese proyecto Se denomina Fortalecimiento Del producto Del turismo cultural Para el municipio Aguadas En el ámbito Nacional E internacional Entonces Como les decía Venimos trabajando Ya vamos a completar Un año Posiblemente Para Para diciembre Ya esté listo El La entrega De este De este importante Proyecto A la administración Municipal Y a los empresarios De turismo Del municipio De Aguadas Amables Telenientes Es bueno Que ustedes sepan Que este trabajo Que se está haciendo Entre la administración Municipal Pues con Con el apoyo Del señor Alcalde Con la Universidad Católica De Manizales Este es un Este es un Producto turístico Que no es Ni para el alcalde Saliente Ni para el alcalde Que viene Ni para la oficina De turismo Ni para la administración Municipal Este es un producto Que es para los Empresarios De Aguadas Que los va a beneficiar A cada uno De las personas Que están Involucradas Con el sector Del turismo Y a veces Es desmotivante Porque desde hace Un año Que estamos trabajando Con este proyecto Pues nosotros siempre Invitamos a todos Los empresarios Turísticos Invitamos más o menos 40 o 50 personas Los hemos invitado A través de las redes sociales Los hemos invitado A través de Oficios Que se les envía A través de tarjetas De invitación Con llamadas Telefónicas De manera personal Y si desmotiva Un poquito Que de 40 personas Que nosotros Invitamos A las reuniones Solamente asisten 8 personas Uno a veces Nota que se interesa Más la gente De Pácora Donde estamos Desarrollando Un producto turístico Para los empresarios De Aguadas Y uno ve que se motiva Más la gente De Pácora Que la gente Del mismo municipio Y a veces Por ejemplo Surgen comentarios Que no tienen Nada que ver Con la realidad Pero precisamente Las personas Que no asisten A las reuniones Es las que están Desinformadas Y pues no tienen Argumentos De pronto Para Para expresar De pronto Ciertas opiniones Entonces pues Amigos empresarios Del turismo Con los que nos Colaboraron Los que participaron En las reuniones Durante todo el año Nuestro sincero Agradecimiento Desde la administración Municipal Y desde la oficina De turismo Y de todos Pues ya casi Entregamos El producto turístico Y va a ser De beneficio Para todos Los empresarios Aguadeños Señor usuario De la parabólica E internet Si usted aún No ha cancelado La factura Atentos a la fecha De suspensión Del servicio Se le informa A los usuarios De la parabólica E internet Que el martes 5 de noviembre Será la suspensión Del servicio A las personas Que se encuentren Con recibos vencidos Póngase al día Y evites el pago De la reconexión Es momento De hacer una pausa Para comerciales Pero no se muevan Porque ya regresamos Con mucha más información Desayuno sorpresa mafe Sorprende a esa persona Tan especial Y haz que este día Sea inolvidable Hermosos detalles Para toda ocasión Cumpleaños Aniversarios Aniversarios Baby shower 15 años Y mucho más Estamos ubicados En la calle quinta Número 438 Frente a la urbanización Santa Ana En Aguadas Caldas Contáctenos En el celular 311-638-4140 Desayuno sorpresa mafe Siempre Algo diferente Para regalar Realice sus sueños De tener casa propia En la urbanización Guayacanes Les ofrecemos Casas Desde 207 millones De pesos Completamente Terminadas Primer piso Cocina Patio Garaje Sala comedor Baño social En el segundo piso Cuatro alcobas Dos baños Balcón Cuenta con terrenos Para terminal de transportes Centro de diagnóstico automotor Estación de servicio Centros deportivos Jardines infantiles Iglesia con parque Entre otras Informes celulares 310-682-6866 310-839-4734 Oficina en Manizales Kilómetro 2 Vía Manizales Medellín Encuéntrenos en redes sociales Facebook Urbanización Guayacanes Correo electrónico guayacanesaguadas arroba gmail punto com Urbanización Guayacanes Un sueño Para vivir en Aguada Bienvenidos a los supermercados Chiquinquirá Orgullo de nuestra ciudad Las frutas y verduras más frescas En nuestra sección de Fruber Los mejores cortes de res y cerdos Madurados y empacados al vacío Pesa exacta para su mayor confiabilidad Excelente atención Ofertas permanentes Y la mejor calidad En los productos de nuestra marca de casa Unidos Somos Supermercados Chiquinquirá Supermercados Chiquinquirá Orgullo de nuestra ciudad En nuestro informativo Chiquinquirá Actualidad Semanal Brindamos a conductores y motociclistas Una pedagogía vial acerca del uso adecuado de la glorieta Estamos en un tema en ese momento De la abertura Que la inauguración de la glorieta Cierto Para muchas personas del municipio Una glorieta es algo nuevo Nunca Han tomado una glorieta Nunca han tenido la oportunidad De tomar una glorieta Esta glorieta Estamos tratando de hacer un poquito De pedagogía Educación Diciéndole a las personas Como en de coger la glorieta Pero muchas veces Hoy la cogen Mañana no Mañana qué pereza dar la vuelta Y por la pereza Pueden meterse en contravía Y ocasionar un accidente Recuerden que si ocasionan un accidente Se tomaría en contravía No descabas que yo no sabía Es una glorieta Lamentablemente Tienen que saber Cuando ustedes sacaron la licencia de conducción Se les dicen unas normas La forma de sacar la licencia de conducción De unas personas Es simplemente pagar Y le entregan un papel Que es la licencia de conducción Muchas personas cometen este error Y no conocen las señales de tránsito Recuerden que el desconocimiento de la norma No los exime de ella A continuación les explicaré Cómo se debe coger la glorieta Para que no cometamos una infracción Ni ocasionamos un accidente Recuerden Este es el lado del hospital Este es el lado que viene desde Pácora Esta es la vía que viene de Pácora Esta es la vía que viene desde Aguadas para Pácora Esta es la vía de Pueblito Viejo La que baja o sube para Pueblito Viejo Esta es la vía que va para el hospital Listo Si estamos viniendo desde Pácora Bueno, primero les voy a explicar Cuáles son las señalizaciones que van a haber En la glorieta Que debería de haber en este momento Y si se está gestionando Cuáles van a quedar Ok Estos triángulos se denominan Se da el paso Triángulos pequeños Son triángulos pequeños Que se señalan Para la vía Que tiene que frenar Que se da el paso Frene, frene Es un pare Frene para que la vía Los que están dentro de la glorieta Llevan la vía Digamos que alguien viene desde Pácora Y ya está acá adentro Cierto Si alguien viene desde acá Tiene que esperar A que Esta persona que viene de Pácora Y va a volver a Pácora Digamos que a dar la vuelta Si la persona viene por acá Y la persona que viene desde Aguadas Se la encuentra Tiene que ceder al paso El que va adentro Siempre el que está dentro De la glorieta Es el que lleva la vía Siempre el que se da adentro Lleva la vía Listo Entonces Estos triángulos se dan al paso Triángulos pequeños Y es un triángulo grande Señalizando la vía Que tiene que frenar Para que el que lleva el paso La vía Pueda ceder Cierto Tenemos las flechas ¿Qué es esta flecha? La flecha derecha Y la flecha A mano derecha Flecha frente Y flecha derecha ¿Por qué derecho? Porque Pueden entrar al hospital Pueden entrar al hospital O puede irse hacia Pácora Listo Tenemos en esta vía Esto es un triángulo divisorio Se divide Los dos carriles de la vía Esto es una vía continua Una línea continua ¿Por qué continua? Porque la persona que vaya Que vaya a entrar Frena Y si la otra persona Que va por detrás No puede adelantarla ¿Por qué? Porque si viene otro vehículo Y ocasiona un accidente Listo Continúa Línea continua Es no adelantar en una vía Listo Entonces tenemos Ceda al paso Y las flechas Que llevan el sentido de la vía Esta es de la fuente La mitad de la glorieta Las personas que vienen desde Pácora Tienen que dar la vuelta Por el hospital Para entrar a Guadas Listo Los que vienen desde Pácora Los que vienen desde Aguadas Y van para Pácora Giran a mano derecha No se van a ir Los que tenemos más problemas Son los que vienen entrando Desde Pácora Van a entrar a Aguadas Que como comúnmente Están acostumbrados Se van a meter aquí al frente Si se meten aquí al frente Van a ocasionar un accidente Porque los que entran Desde Aguadas Se encuentran de frente Esta vía quedó muy ancha Por eso es que Se están metiendo por acá Y se encuentran aquí Los de frente Los que vienen desde Pácora Tienen que dar la vuelta Deben de dar la vuelta Siempre deben de dar la vuelta Para entrar a Guadas Los de Aguadas Que van para Digamos que vamos a correr esta vía Solamente los de Aguadas Van a entrar al hospital Tienen que dar la vuelta A la glorieta Para entrar al hospital Vienen de Aguadas Van para Apácora La vía normal Van para Pueblito Viejo Le dan la vuelta a la glorieta Y cogen hacia arriba A ese Pueblito Viejo Los que vienen desde el hospital Van a ese Pueblito Viejo Entran a la glorieta Suben a Pueblito Viejo Entran del hospital Y van para Aguadas Sentido Listo Recuerden Siempre el sentido de la glorieta Es este Siempre va a ser Siempre va a ser este Vienen del hospital Van para Apácora Cogen esta Van para Apácora Listo Ahora cogemos la vía Del Pueblito Bajan de Pueblito Van para el hospital No se pueden tirar Por acá automáticamente Porque se van a encontrar Con los vehículos Que vienen desde el hospital ¿Qué tienen que hacer? Seguir el sentido De la vía De la glorieta Dar la vuelta Y coger para el hospital Ah no es que eso Eso no es nada No es nada Esa vía es muy pequeña La de El marino es muy angosta Y no tiene visibilidad Para los del hospital Por lo cual se van a encontrar Los del hospital Entonces Bajan del Pueblito Le dan la vuelta a la glorieta Y cogen hacia el hospital Listo Van para Aguadas Ahí sí Vienen por acá ¿Por qué? Porque el sentido de la glorieta Es este Entonces dan la vuelta acá A mano derecha Y entran a Aguadas Venimos desde Aguadas Van para el hospital Van para Apácora Mano derecha Van para el hospital Le dan la vuelta Entran al hospital Le dan la vuelta Entran al Pueblito Viejo Le dan la vuelta Vuelven a entrar a Aguadas Listo Entonces ya tenemos Todos los sentidos De la vía Recuerden Siempre 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 Toma en contravía Si te vas a atravesar acá Te vas a encontrar vehículos Vas a hacer un accidente Automáticamente vas a ser responsable del accidente Mucho cuidado Con las señales de tránsito Lamentablemente Cuando ocasiona un accidente Y la persona no tiene documentos O no respetar una señal de tránsito Es amonestado con un comparendo Entonces evitemos por favor Los accidentes de tránsito Por no respetar las señales de tránsito Y sobre todo Ser prudentes en la vía Se realizaron trabajos Para implementar la televisión Por fibra óptica En varios sectores del municipio Que permite mejorar La calidad de la señal Que llega hasta sus hogares Día a día La Asociación Cívica Antena Parabólica Le apuesta para que se mejore Y se dé un buen servicio Para que todos los usuarios Que hacen parte de la red Tanto de Parabólica como de Internet Estén satisfechos En esta oportunidad Parabólica por fibra óptica Donde se mejora notablemente La calidad y señal en los canales En este momento Pues nosotros estamos activando Unas estaciones ópticas Que se montaron En total se montaron Seis estaciones ópticas La función de estas estaciones Es poder acercar al cliente La señal de televisión Antiguamente ya había Señal de televisión Lo que estamos haciendo Es que ya la televisión Va a ir por fibra óptica Hasta un punto Más cercano al cliente Y eso permite mejorar Un 100% La calidad de la señal Que están recibiendo Al día de hoy Completamos el trabajo De actualización En el sector Llamado Renan Barco Ya todo el sector Cuenta con Con el nuevo servicio De televisión Estuvimos haciendo unas pruebas Algunos usuarios Que ya están conectados Estaban muy muy contentos Según sus propias palabras Como te comenté al principio Ya hay seis estaciones ópticas Montadas en todo el municipio O sea la idea es Irlas activando Una por una Para que todo el municipio Cuente con el nuevo servicio De televisión por cable En el barrio Víctor Renan Barco Desde hace varios días Se presentó Por el sector Del polideportivo Un hundimiento De una tapa De alcantarilla Una manito Al peligro Que representa este hueco Para toda la comunidad En especial Para los niños Una alcantarilla Que se encuentra ubicada En el barrio Víctor Renan Barco Etapa 2 Se encuentra sin tapa Presentando peligrosidad Para el tránsito No solo de las personas Sino de los vehículos Que necesitan pasar Por esta vía Aunque ya cuenta Con señalización Se hace necesario Hacer el llamado A las autoridades competentes Para que tomen cartas En el asunto Y pueda solucionarse Esta situación A la mayor brevedad posible Una manito A Revisar Y hacerle mantenimiento A estos sitios Garantizando de esta manera La seguridad A la ciudadanía Y evitar Futuros accidentes Dentro de las fechas Especiales Que resaltamos Se encuentran El 31 de octubre Día de los niños Y el 1 de noviembre Día del vigilante Con disfraces Dulces Maquillajes Bombas Helados Regalos Y muchas sorpresas Los niños Se preparan ansiosamente Para celebrar Este 31 de octubre Su día A esta fecha Tanto la familia Como el comercio Le han concedido Gran importancia Porque es el día En el que los niños Se engalanan Para representar A su personaje favorito Mientras los comerciantes Disponen las mejores mercancías En sus vitrinas Para complacer gustos De grandes y chicos Este día Es de gran importancia Para los niños Como para los padres Es la oportunidad Para que compartan Se diviertan Jueguen Canten Bailen Y disfruten De las atracciones Y demás juegos Con los que cuentan Los lugares de la ciudad El día de los niños Es una fecha Que resalta el papel De la primera infancia En la sociedad Promover sus derechos Y desarrollar actividades Para su bienestar A estas alternativas De celebración Se suman las medidas De seguridad Que se tomarán Para verlar Por la tranquilidad Y bienestar De los niños Algunas ideas Para hacer de esta celebración Familiar Un sentido diferente Busca para tus hijos Disfraces de animalitos O personajes infantiles Diversión Y juego Este día Debe ser un espacio Para lo mejor Que los niños Puedan hacer Jugar Una ocasión Para dar y compartir Así como ellos Recibirán dulces O regalos Invita a tus hijos Para que en este día Compartan con niños Necesitados Pueden ser juguetes O ropa Que ya no utilicen No permitamos Que la sociedad De consumo Nos lleve a vivir Cosas que van En contravía De nuestros valores El primero de noviembre Se celebra El día del vigilante En Colombia Fecha establecida En la resolución 6156 Del año 2009 Por la Superintendencia De Vigilancia Y Seguridad Privada En la resolución Señala que El primero de noviembre De cada año Se celebrará El Día Nacional Del Guarda de Seguridad En esta fecha Se conmemora La labor desempeñada Por los vigilantes Quienes día a día Prestan su servicio Colaboran Y ayudan A las autoridades Del territorio colombiano También como una forma De reconocer Su dedicación Su trabajo Y su aporte A la seguridad De los ciudadanos Un vigilante Tiene la labor De cuidar La integridad física De las personas O bien sea De lo que está Protegiendo Edificios Bienes materiales Entre otros En noviembre Se honrará Públicamente A los guardas De seguridad Que se hayan destacado Por sus actos De valor Su profesionalismo Su servicio O cuya colaboración A las autoridades Haya permitido Prevenir delitos En el estadio municipal Se llevó a cabo La final del torneo De fútbol Categoría especial Que se disputó Entre los equipos Real Madrid Y conductores Con gran éxito Culminó el torneo De la categoría especial Gracias a nuestro Alcalde Oscar Yoni Zapata Por estos procesos Que se están llevando En nuestro municipio La tabla de posiciones Quedó De la siguiente forma Campeón el equipo Real Madrid Su campeón El equipo Conductores Goleador El señor Carlos Mario Patiño Del equipo Real Madrid Vaya menos vencida Mauricio Giraldo Del equipo Real Madrid Felicitaciones A todos los Dirigentes Deportistas Que hicieron Partícipes De este torneo Categoría especial Y en este momento Estamos planeando Organizar un torneo Relámpago Como fin de año Para todos En esta categoría El equipo Real Madrid Fue el campeón De este torneo Municipal Con un marcador De 3 a 1 Contra el equipo Conductores La premiación Fue de la siguiente manera Al equipo campeón El Real Madrid Le fue entregado Un trofeo Y uniformes Al subcampeón Equipo conductores Un trofeo Carlos Mario Patiño Fue el goleador Del torneo Recibiendo un trofeo Y Andrés Mauricio Giraldo Fue la valla Menos vencida A quien se le entregó Un trofeo Gracias a Dios Tenemos un equipo Bueno Guerrero Que la lucha Hasta el final Un equipo muy unido Que siempre le da la mano A muchos jugadores Acá en Aguadas Le da la oportunidad A muchos jóvenes Para que participen De este equipo Que es un equipo Maravilloso Para este municipio Bueno Hablemos un poco Del trofeo Que tienes en la mano Un goleador Del torneo Sí Gracias a Dios Le doy gloria a Dios Por este trofeo Eso quiere decir Que la lucha uno Y que tengo muy buenos Compañeros Porque por mi solo No lo hubiera logrado Y gracias a Dios Los dirigentes De los equipos Hacen el llamado A los encargados De organizar Estos torneos Para que se haga Entrega De una mejor Premiación Esto incentivaría La participación De más equipos Y animaría A los jugadores A integrarse En la sana competencia En la noticia Nacional Activan Plan de contingencia Por actividad sísmica En el volcán Nevado del Ruiz El servicio Geológico colombiano Instó a las autoridades En los departamentos De Caldas y Tolima A trabajar en medidas Y a seguir Con los mecanismos De preparación Ante cualquier actividad Futura Del volcán Nevado del Ruiz En los últimos días El volcán Nevado del Ruiz Muestra un comportamiento Inestable Según informó El servicio Geológico colombiano Esto se debe A variaciones Importantes En la sismicidad Según la entidad Estas están relacionadas Al movimiento De fluidos Al interior De conductos Volcánicos En las tasas De desgasificación En la geoquímica De las aguas termales Y en la deformación De la superficie Volcánica El servicio Geológico colombiano Advierte que A pesar de que La actividad Volcánica Se ha prolongado Ya por más de nueve años Es de vital importancia No acostumbrarse A su comportamiento Es necesario recordar Que la responsabilidad De la gestión Del riesgo Volcánico Recada directamente Sobre las administraciones De los municipios Ubicados en el área De influencia Del volcán Informó Gestión del riesgo Caldas En un comunicado La entidad Instó a continuar Los procesos De educación Comunitaria Simulacros De evacuación Actualización De censos Entre otros En la noticia En la noticia Internacional Encuentran Software malicioso En 42 aplicaciones De Google Play Esta es una aplicación Sin el conocimiento Del usuario Para ofrecerle Publicidad Indeseada La firma De seguridad Informática ESET Reportó El hallazgo De una campaña De Adware Que estuvo activa Desde 2018 Y llegó a afectar A 42 aplicaciones De Google Play Un Adware Es un programa Malicioso Que se inserta En una aplicación Sin el conocimiento Del usuario Para ofrecerle Publicidad Indeseada Sin embargo Su presencia En un dispositivo Puede ocasionar Otros problemas Como desperdiciar La batería Recopilar Información De los usuarios O generar ingresos A costa suya Como informó La firma De acuerdo Con ESET El Adware Denominado Ashast Afectó A aplicaciones Que fueron instaladas 8 millones de veces Solamente Desde Google Play Estas incluían Juegos Aplicaciones De recordatorios Herramientas Para escuchar Radio en línea Y servicios Para descargar Videos Al momento Del hallazgo Solo 21 aplicaciones Estaban disponibles Esta Se valdría De una técnica De ocultamiento Común En plataformas Distribuidas A través de Google Play Para evitar Desaparecer Del todo Cuando un usuario Intenta eliminar La aplicación Además Su código Está oculto Bajo el nombre Google Simulando ser Un servicio legítimo De la tecnológica Estadounidense Las aplicaciones También tendrían Un retraso Predeterminado A la hora De visualizar Los anuncios Con el fin De hacer que El aduar Pase desapercibido En las pruebas Más sencillas Y permanezca En el dispositivo Por el mayor Tiempo posible Porque recordar Es vivir Así nacieron Las tradicionales Fiestas De la Irak En Aguadas Así nacieron Las tradicionales Fiestas de la Irak En el municipio De Aguadas Las fiestas De la Irak Que tradicionalmente Se celebran En Aguadas Son nuestra máxima Expresión De alegría Es el momento Propicio Y perfecto Para la reunión De los hijos Ausentes Es en muchas ocasiones El espacio Para el reencuentro Con los mejores amigos Y con los viejos recuerdos Es en este espacio Cuando Aguadas Se viste de alegría De belleza Y colorido Para querer Exaltar Y resaltar Toda una tradición Milenaria Para rendirle Un merecido homenaje Y reconocimiento A todas aquellas personas Que han dedicado Su vida Al industria Al tejido Del sombrero aguadeño Orgullosa expresión De toda una cultura Hacia los años 30 y 40 Aguadas gozó De reconocimiento A nivel nacional E internacional Por las numerosas Empresas familiares Dedicadas al arte De la Iraka Todos Lo querían lucir Y no solo eso Darle rienda suelta A la imaginación Al crear y elaborar Hermosas artesanías Y manualidades Hechas con Iraka Muchas de nuestras mujeres A pesar de los años Y gracias a su pulido trabajo No importando El agotamiento De sus ojos Ni mucho menos El temblor De sus manos Fueron impedimento Alguno Para seguir Entrelazando Poco a poco Estos hilos naturales Que concluyen En una obra De gran valor Su majestad El sombrero aguadeño La historia De las fiestas De la Iraka En el municipio De Aguadas Se remontan Al 21 de julio Del año 1957 Cuando el doctor Juan Ramón Grisales Echeverry Gran líder social De Aguadas Sugirió al alcalde De la época Y del momento Neptalí López López Se crearan Unas fiestas Que fueran Muy populares Donde todos Tuvieran la oportunidad De participar Y verse involucrados Especialmente Los artesanos Y artesanas Del municipio De Aguadas Que tuvieran que ver Con la industria Del sombrero aguadeño Exaltando así Nuestra industria Terrígena De la Iraka Que le ha dado Fama y reconocimiento Al municipio De Aguadas Las improvisadas Casetas Fueron instaladas En el parque Principal Aquel año Exposiciones Bailes Grupos musicales Y el desfile central Deleitaron A propósito Turistas Que esperaban Con ansia Y con gozo El paso De las carrozas Con todas las candidatas Al reinado Que querían lucir Sobre su cabeza La anhelada corona Como le hicieron En su momento La primera reina De las fiestas Del Iraka En el municipio De Aguadas Celebradas En 1957 Y representando A la colonia De Medellín La señorita Ruby Aristizaba La estrada Quien lució Su corona Hecha con paja Al igual Que su mismo cetro Casualmente El reinado No fue Con jurados Calificadores Fue en la Plaza principal Se escribieron En papeles Los nombres De las candidatas Y se depositaron En una bolsa Al sacar la suerte Casualmente fue nombrada Ruby Aristizaba Estrada Como la primera reina En las fiestas Del Iraka Ruby Estuvo tiempo después Entre las tres finalistas A señorita Caldas Donde participó Una de ellas Luz Marina Zuluaga Quien fuere Más adelante Miss Universo En nuestro próximo informativo Amados televidentes Conoceremos Cuáles fueron Las figuras centrales De las primeras fiestas Del Iraka Celebradas en Aguadas En 1957 Y la versión 2019 En el aguas De la de recordar Es vivir Jorge Hernán Ramírez Torres Bienvenidos a Mundo Curioso Y si no sabes conquistar A un apuesto chico La niña que verán A continuación Si la tiene clara Cautivando con la mirada Cuando nos preguntan ¿Qué hacemos con la quincena? Esta es la respuesta ¿Qué hizo la plata? Me la mecatí en cosita Me la mecatí en cositas Haciendo cuentas Para el cumpleaños De la bendición Y esa lista Va para largo La próxima semana Más videos En Mundo Curioso ¡Gracias por ver el video! A continuación El precio del café Indicadores económicos En su informativo 8 días Actualidad Semanal Dólar 3,395 pesos Con 25 centavos Café estándar 805 mil pesos Café practice Starbucks 825 mil pesos Café Renforex 835 mil pesos Café Nexpreso AAA 870 mil pesos Café Nexpreso Renforex 885 mil pesos Así llegamos al final De nuestro informativo 8 días Actualidad Semanal Esperamos encontrarnos El próximo lunes Con toda la información Agradecimiento especial A la almacenta Avis por prestar Sus servicios Al informativo Los invitamos A que nos sigan A través de la página www.teleaguas.tv En Facebook Como Teleaguas Aguas Caldas Y en el canal De YouTube Como Teleaguas Feliz noche Para todos ¡Gracias! 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 Teleaguadas, el canal de todos